Después, 1-0, 2-1, abajo ha regresado para empatarlo. A ver qué traje, últimos seis minutos de partido. Viene el corner, Miguel. Ayer y conecta arriba de cabeza. La línea que dice el árbitro. ¡Gol! ¡De Paloma! ¡Gol! ¡Gol! ¡Otra vez de cabeza! Roderick Miller es el que llega ahora. Y con esto, Panamá le está dando la voltereta remontada en Peronomé. Ahí está el cabezazo, la pelota sí pasa. Ahí está, vieron claramente, pasa la línea. No hay que tener bar para ver eso. No llega López y Acevedo en el piso. Se cae, se desespera. El balón pasó para el gol de Roderick Miller. Consigue la anotación. Y se volteó la tortilla entonces siempre. Y se formó la saltadera. ¡Ve, saludo!